...díaz de fiestas. No, señor. Que Chocho Pito de Nieve ha dicho que no se acortan las fiestas. Y que se van a realizar todos los actos. Que se van a restringir los gastos de promoción de las fiestas y otros gastos superfluos. Eso. Menos promoción de fiestas. ¿Para qué? Si ya nos conocen en medio mundo. Miren, señorías. El campeonato de escupitajo de hueso de oliva de Fiesa. Es más conocido que las fiestas de cartagineses y romanos. Ha salido en todos los telediarios del país. Y nuestras fiestas no las conocen ni en la aljorra. Menos mal que han ahorrado con el pregonero. Que dicen que es gratis. O pudiera ser que se le ha pagado en B para ahorrarse el IVA. De todos modos, hay un montón de cartageneros que serían excelentes pregoneros. Y seguro que también gratis. Gracias. Gracias. Gracias.